Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a continuar con el juego Turnivoid Rops a Bank Le damos a vamos, vamos a por el quinto logro Vamos a continuar en Depósito de Armas Le damos a los dos cuadraditos para emitir diálogos Anteriormente hablamos con este individuo, ahora vamos a hablar con este que tiene la exclamación Le damos a la A, suprimimos diálogos con los dos cuadraditos y ahora interactuamos con el panel igual que hicimos en el vídeo anterior Y como veis salta el logro, un logro muy rápido y muy fácil Este juego la verdad que nos viene muy bien para el logro diario Vamos a darle aquí a eso, a la B y ya está Ahora le damos a las tres rayitas, RB y salir Decimos que sí y el juego ya está listo para el siguiente logro Un saludo